Ahorita mencionando la dieta del promedio mexicano, hay que tomar en cuenta que este proceso de aparición de la epidemia de sobrepeso y obesidad no llegó de un día para el otro, sino lleva más de los 70 junto con otros cambios que tienen que ver con la automatización de la vida, que cada vez se volvió más rápido todo. Y que, pues bueno, también esto llevó a que mucha gente y el sistema económico también, el modelo económico, a que las personas, por ejemplo, en el caso de México, las amas de casa abandonaran sus casas y buscaran empleos. Y entonces esto hizo que dejaran de lado la propia alimentación y también la alimentación de las familias por algo más rápido y asequible. Mucho de esto fue la comida chatarra. Son procesos largos que implican a la economía, la política, la inexistencia en el caso de México de una política alimentaria por parte del gobierno durante muchos años, que afortunadamente de un par de años para la fecha, pues han empezado a tomar medidas decisivas para revertir esta epidemia, como mencionaba hace un momento el etiquetado claro. Pero hay que tener en cuenta que no es solo el mexicano que no quiera, sino es el ambiente, es el entorno y también son muchos años que te han llevado a estar en esta situación. No, no somos, no tenemos sobrepeso y obesidad por gusto, sino es por muchos años de, 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 de dejar, pues prácticamente hacer y pasar en el sistema alimentario en el país. Eso es la realidad. Pues bueno, ahora es momento de revertir esta situación. Sí, mira qué importante lo que tú acabas de decir. Por ejemplo, y lo quiero recalcar porque es cierto, o sea, yo como entrenador personal, ahora soy entrenador personal y ando desde el coaching y todo esto, toda la gente llega queriendo quitar esas libras o esos kilos de más en menos de un mes. Y tú acabas de mencionar algo bien crucial que yo siempre estoy reenforzando con la gente con la que yo trabajo. Le digo, tienes que entender que estas 10, 15 libros que tú tienes ahorita te ha llevado varios años, varios tiempo. Sí. Entonces, si tú quieres quitar esto en un mes, lo vas a poder, pero no vas a crear eso como esas herramientas que te van a ayudar a fortalecer para seguir tu camino. Así es. Tal vez a largo plazo, además te vaya a causar mucho más daño. Es va a ser un daño muy irreversible porque mentalmente tú vas a creer que el arreglarlo rápido es lo mejor. Y la verdad no es cierto. Si te tardó tanto tiempo, te va a tardar tiempo en que tu cuerpo otra vez trate de, de acomodarse a ese nuevo sistema que tú le quieres implementar, ¿no?